Miren, hay mucha agua, mucha agua. El día está frío, está un poco movidito parece. Sin mucho aleaje, pero bastante movido. Y con frío, mucho frío. Así que bueno, vamos a seguir por acá, vamos a encontrar a Román que ya está pescando desde la madrugada. Con otros chicos también, y bueno, nos encontramos un rato a ver cómo están, cómo están pescando. Medio complicado acá el camino, eh. Román vino con su auto. Acá paró el barro, pero estaba terrorífico el camino, ahí lleno de barro. Vamos a ver dónde nos saca esto. Creo que están acá. Vamos a ver. Buen día. ¿Cómo va? Te juro, te juro que sí. Está un poco correntada, ¿no? Buen día. ¿Cómo va? ¿Está bien? El hermano de Maritas. Encantado. Y él es Pablo. Hola. ¿Está bien? Igualmente. Tranquilo. ¿Y dónde están los...? No, nada, solo no sale nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, tranca, chiquitita. Allá. Ah, hay más. Cada uno tiene lo suyo. Está bien. Está muy bien. Sí, acá en la de ahí. Bueno, epa. Hay uno grandecito, eh. Un par lindos. A ver, la tercer tanda. Ah. Todo relladito, perfecto. Me levanto. Hay unas mojarritas también, eh. Sí. Todo sirve. Es que se lo tragan, no lo podés ni devolver. La doblete. Formate no. No, alá dos. Eh, doblete acá, doblete acá, bien. Al abajo es lindo, eh. Un grandecito. Es que se me va a... La filimetera. Tranquila. El abuelo hoy domingo está... Está listo. Bueno, todo doblete. Recién metí un triplete, hace un ratito. Y si no lo filmaste, no lo metiste. Pensá lo que me importa lo que vos pensás. Si lo metí o no. Yo te comento, no. Vamos a ver si es mi primero. Sí, 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 sí. Primer peje para mí. Bueno. Finito, chiquitito. Se lo trago hasta las pelotas. Uh. No lo puedo soltar. Viendo, ¿eh? Viendo, grandecito. Es donde tenemos los coches. Todo cerquita. Espectacular. Este lugar no falla nunca. Bueno. La carita chiquitita. Traigo pescado, me parece. Sí. Viene bastante lejos, ¿eh? Por ser esta cañita de mierda. Mirá, Román, con la chiquitita. Tirando cerca. Otro chiquito. Que se lo trago hasta la pija. A ver, a ver. Dos o tres, ¿eh? Dos. Grandecito. Opa. Y dos bichitos. Dos bichitos. Vamos. Miren, pesadita. Miren, pesadita esta. Mínimo dos. Román. Mínimo dos. Se vienen muy pesadas. Mirá. Vamos a una vegan. Sí, dos. Y lindo, me parece. Dos y lindo. Oh. Dos lindos, mirá. ¿Los primero? No, no. Los primero con esta. No, no. La línea y pescado también, las dos cosas. Sigue el chiquitaje. Sí, sí. Ni se sentía, ¿eh? Pero bien. Doblete. Mirá, toda enroscada, boludo. Se me enroscó todo, mirá. Dos mojarritas. Hijo de puta. Ve el quilombo que me hicieron. No. 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 Sí, 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 sí. Chiquito, pero estaba. Eh, se lo tragan tanto que no podés ni devolver. Uh, casi me mató. Está grabando. Doblete. Muy bueno. Grande traigo, después no diga. Una tararida. No, pelea, pelea, lindo. Mirá Al lado de lo que están sacando Mirá No era tan grande Pero peleaba hermoso Me la sacudí y todo Mirá Opa Gordito, mirá Mirá que pescadito Este vale la pena Y como tiene que ser, de la boca De la boca Uh, del bordecito, mirá Del bordecito Eso nos robaste Bien ahí Hermoso Este es un lagunero Este era uno de los que querían pescar Viste, tanto lío ¿Por qué no lo devolvé a ese que podés? Claro, por todo lo que asesinaste Mirá Pobre que se tragaron todas Mirá Y los pone la colección Lo suma a la colección Se lo traigo Se lo traigo Pobre Está bien Entonces ponelo ahí Y los tür Un saludo Yo terminé Sonido La serie Bueno, acá yendo la noche, estamos desarmando todo, una linda noche fresca, pero linda. Bueno, bastante pesca la verdad, espero que les haya gustado. Vamos a hacer una linda. Es complicado el camino para salir, pero bueno, vamos a intentar la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!